Rafa Gol La mejor jugada del partido es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Aquí estamos para presentarles Anochecer con Dios O presentarles el super debate El programa diferente a todos en radio y televisión Anochecer con Dios Si se transmite de lunes a viernes Por emisora claridad 10.20 en el AM Todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche Pero bueno Aquí estamos Ahora por emisora claridad 10.20 en el AM Este debate son 3 horas de pura candela Y estamos de lunes a viernes Todas las emisiones de fútbol con Nacional y Medellín Y los domingos aquí en vivo en directo por Teleantioquia A propósito de Teleantioquia Acaba de ganarse el premio TV y novelas Un premio super especial Con la obra Débora Arango En el canal regional Como mejor serie regional Así que felicitaciones a la gente de Teleantioquia A los productores Especialmente a nuestra gerente A la doctora Mabel López Y desde luego Al hombre que hace que todo esto se mueva Y Antioquia piense en grande El doctor Luis Pérez Gutiérrez Felicitaciones al canal Por esta magnífica producción Que ha sido galardonada El día de ayer Bueno Vamos al fútbol Porque Bueno esta semana fue larga Jugó Nacional Aquí en el Atanasio Girardot Perdió el partido Perdió Medellín Perdió no No Nacional Ganó Perdió Y empató Medellín Eso fue en la semana Y hoy El Medellín empató Aquí en el Atanasio Girardot El partido 1-1 Contra Leones De Itagüí Con el debut de Luis Amaranto Perea Que empezó Amaranto Perea Dirigiendo al Medellín Así que hoy 1-1 Atlético Nacional Jugó también Después del Deportivo Independiente Medellín Y derrotó dos goles Por cero a Pasto Jugando un buen partido Por fin Lucumí se destapó Que bien Lucumí Si no hace esos goles Y todo lo que hizo Habría que volverlo a Sábados Felices Estamos con Patriotas Envigado Ganó Envigado dos goles Por uno al Patriotas Envigado que venía En Barrena Perdiendo todos los partidos Y mañana juega Río Negro Frente a Alonso Caldas De Marisal Este partido Se disputará El día de mañana Pues bien Jugó la Selección Colombia ¿Cómo les parece? Ayer Retornó La Selección Colombia De fútbol Perdón Fue el viernes Retornó Colombia Y Colombia Derrotó en un partido amistoso Al equipo de Venezuela Pues bien Salió Pekerman Fue la noticia Ya lo habíamos dicho En el programa Hacía 15 días Que se iba Quedó Arturo Reyes Como encargado Ayer dirigió Arturo Reyes Que no lo conocen Ni en la casa Pero el tipo Planteó Su partido Con Colombia Colombia Lo hemos dicho Tiene materia prima Igual no tiene materia prima No tiene ningún inconveniente Para jugar al fútbol Y ayer Y ante el Colombia Le jugó A Venezuela Volvimos a recobrar Por momentos El chic Que se ha perdido La memoria Futbolística De Colombia El estilo De Colombia El toque De Colombia Le llegamos 17 veces A ese equipo Venezolano Ellos no llegaron 6 Pero Colombia De la mano de Quintero Y todo Colombia jugó El equipo jugó Así que Si hay materia prima Por el técnico Lo van a nombrar Habían dicho Que tenían plan B Y no tenían Parece que nada Vamos a ver Que va a pasar Con la selección Colombia De todas maneras La era de Peckerman Ya terminó Como lo hemos dicho Señor Peckerman Muchas gracias Por nada Ahora si Vamos al debate Pero antes del debate Quiero presentarle Nuestros premios Estaremos sorteando Los premios Entre las personas Que nos llamen Esta noche A la línea 232-4604 Y a la línea 018-051-50 15 personas Que se encuentran Fuera del país Estaremos entregando Estos espectaculares Tenis Conver A nombre de Fusion Tienda Donde usted encuentra Solo marcas originales Todo a crédito Sin cuota inicial Hoy Estaremos entregando Los Conver Entre las personas Que nos llamen Repito A nuestras líneas Telefónicas Volvieron los Boxers Sex Underwear Son los más deseados Aquí Estaremos entregando Voces Ser un key familiar Para las personas Que nos llamen Esta noche Y tenemos un balón También que vamos A estar sorteando De Industrias Goya Brochas y Rodríguez Goya Este balón Entre las personas Repito Que llamen Esta noche A nuestras líneas Telefónicas Bueno Y tenemos camisetas El domingo próximo Vamos a regalar Las camisetas Entre las personas Que nos Escriban A nuestro Correo O nos escriban A la página www.rafagol.com A el super debate Arroba Rafagol El super debate Arroba Rafagol Punto com Participen En el soltó De la camiseta Del Atlético Nacional Vamos a entregar La camiseta Del Club Atlético Nacional Repito Entre las personas Que escriban Esta semana La camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Y la camiseta Del Deporte Esto en Lima Así que Estas personas Van a ganarse El próximo domingo Estas camisetas Pero deben de escribir Esta semana No tiene más tiempo Porque ya tenemos Otro tendido nuevo De misetas Que estaremos entregando La camiseta nacional La de Medellín Y la del campeón Actual del fútbol Colombiano El Deporte Estolima Bueno Y vamos Al debate La polémica La presentamos A nombre del Hotel Dancarton Cuando usted Venga a Medellín Venga al Hotel Dancarton La vida es un lujo Es un hotel Cinco estrellas Si señor Hotel Dancarton Amabilidad Y excelencia Ese lugar Donde la variedad Es característica Ese es el lugar Donde vas Cuando vas a comprar El Diamante Donde todo comenzó Y estamos con Corbid La nueva era del vidrio Somos líderes innovadores En diseño Cielo Razos Con tecnología De punta Llámenos 448-0620 De Corbid Y Global Sport Líder en mercadeo deportivo Activación de marca Mega eventos Derechos de televisión Patrocinios Llámenos 444-6529 Global Sport Bueno Ahora si vamos Al debate Vamos a la polémica Nacional Esta semana Perdió Hoy ganó Y yo creo que lo hizo bien Jugaron Se destacaron Varios hombres En Atlético Nacional Y Cristian El Pollo Vargas Hoy atajó de todo En el partido anterior Tres tiros Al arco Tres goles Y hoy el hombre Voló de palo a palo Don Luciano Buenas noches Bienvenido Como ve el Nacional Señor director Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Es un yo-yo Un equipo que sube Y que baja Y que realmente Hace presentaciones Tan amargas Como la que hizo Ante Bucaramanga Pero ojo Ojo Que ojo Que es que Nacional ha venido Así como jugó Y ha venido Jugando Nacional En todo el campeonato La diferencia Es que hoy Antepasto Se concentró Se metió En el partido Y no cometió Las tonterías Que se hicieron En partidos Anteriores Como es Ante los argentinos En la copa libertadores Que yo iba solo Con el balón Camino al gol Pero escuché Un pitazo Y me frené Tontería Absoluta y total Como es Ante Bucaramanga Que me meten Un tiro Libre El arquero La manotea La deja bailando Nadie reacciona Y le meten el gol Y si hacemos La suma De todos los juegos Han sido así Con unas tonterías Que uno dice Pero bueno ¿Qué pasa con esta gente? Hoy no Hoy el equipo Se concentró Se metió En su cuento E hizo Lo que tenía Que hacer O es que alguna sorpresa En que Nacional Le gane a Pasto Allá o acá No debería Bueno Hizo lo que tenía que hacer Se concentraron todos Marcaron todos Cuando tenían que marcar Atacaron todos Cuando tenían que atacar Y se metieron en el cuento Y listo Ve El problema es que se metió En el cuento Yo escuché que Nacional Iba a perder con Pasto Toda la semana Cantaleteó Pero sí Por eso A usted siempre Las cosas le salen al revés Siga diciendo Que Nacional va a perder Para que gane De la única manera que gana ¿Por qué? Si es que eso es una constante Nacional Eso fue un Sí, constante Como perder con Tucumán Con Tutucán Con Bucaramanga Eso fue un chique Que nos metieron hace tiempo Nuestros técnicos Históricos Como Pacho Maturana Yo pensaba Que iba a perder con Pasto Pero el problema No es que pierda O que gane Vamos a perder con Pasto El problema no es que pierda O que gane con Pasto El problema es ¿Quién va a dirigir Los destinos de Atlético Nacional? Ese es el problema Que pierda con Pasto Que le gana Pasto Que es lo más normal Que pierda Que es cuando el perro Muerde al hombre Como pasó con Bucaramanga Que el perro mordió Perdón Que el hombre mordió al perro Es al revés Que el hombre mordió al perro Con Bucaramanga Como pasó hoy con Medellín Que el hombre mordió al perro Es al revés La vamos a hablar De las comunicaciones Entonces el problema No es que Con Pasto El problema no es Quedar entre los ocho De Colombia Porque eso es un Eso es una obligación Que se tiene De quedar entre los ocho De Colombia El problema es Quien va a coger Este carruaje Yo creo Que Si en Atlético Nacional Hay directivos Con un mínimo De cabeza Dejan a Hernández Herrera Hasta que demuestre Que fracasó Cuando Hernán fracase Ahí si llamen a Leonel Ese parece que El más opcionado ¿Y usted qué nombres tiene? No, el más opcionado Es Leonel Álvarez Habrá que apoyarlo Cuando Pero ¿Por qué no dejan a Hernán Hasta que fracase? Hasta que ya no haya Nada que hacer con Herrera Y lo cambia Por esa obsesión Y ese afán directivo De que hay que cambiar De técnico Ya Y se ponen plazos En media hora En una hora Que es que los hinchas Se están presionando Que es que los del sur No quieren a Pepito Ni quieren a Pedro Ni a Chucho Ni a Jacinto Ni a José Que no quieren a nadie Ese es un problema Hay técnico nacional En este momento Se llama Hernán Darío Herrera Dejenlo que fracase Y cuando fracase Pues ahí sí Empiecen a buscar Las 40 mil hojas de vida Que a mí no me extrañan Que a mí no me extrañan Porque esta profesión De técnico Solvió estómago Pero ellos tenían 100 Y depuraron Y ahora tienen como 10 ¿Cómo le parece? Depurando hojas de vida Hombre Es que eso no puede ser así Si yo estoy convencido Que el charrúa cuello Es mi técnico Y es capaz Charrúa Tome el equipo usted Pero no que estoy estudiando 40 mil hojas de vida Eso no puede ser así Pero bueno Hoy menos mal Que se ganó Como para calmar Un poquito Las aguas Que están bien agitadas Como para que el cañaveral No se vaya a caer Que está bien agitado Menos mal Que se ganó Es un oasis En medio del desierto Que viene rodeando Al Atlético Nacional Bueno, muy bien Señor González Pasamos a la tonda roja Hoy el Medellín El Medellín cayó O empató Empató Sí, casi que Empató Casi que Es que un empatar de local Sí, no, no Me entendía que haber ganado Hoy el partido Frente a Leones Con uno de los coreros Del torneo El debut de Amaranto Pérez Dirigiendo A Leones de Itahui Y esta semana Le fue mal también Al Medellín Entonces ¿Qué hay que hacer? Señor Osorio Lo veo con una cara Pues a usted De damnificado No, el importe nacional Que Medellín Empató Pierda para él Lo de menos El independiente Es que las que yo Usted dijo Que usted señaló Etcétera, etcétera Porque estoy en mi intervención Voy a cronometrar Así que Salgan de la cara fea Que hay ahí en la pantalla Y pongan aquí Una cara amable Uh, uh Y bien puesta Y bien Y pintosa Y bien puesta Y pintosa A ver, dale Eso es lo que te mata a vos Un eguito Que no hay no mentirte Y te miras al espejo Con la bruja de Blancanieves A preguntarle Espejito, espejito ¿Cuál es el más bonito? Ese es tu problema Ese es tu gran problema Espejito, espejito ¿Cuál es el más bonito? A él El espacio de él no le sirve Tiene que intervenir Es en el mío Para que no apaguen los televisores Para que no apaguen los televisores Hable de su equipo Hable de su equipo Pues Hable pues Voy a hablar del Medellín Mire Hoy Medellín Hoy Medellín Puso la cuota inicial Para no clasificar Dirán algunos Empató en Bogotá Contra la equidad Empató en este partido Sí Pero de empates No se vive Y con empates No se clasifica Sumando ya un punto Voy a explicar por qué Mire Medellín hoy Tiene 13 puntos Si hubiera ganado Tendría 15 Y estaría con los mismos puntos Del quinto Y ahí estaría En la pelea Y sin tanto problema Hoy Medellín Puso la cuota inicial Para la eliminación Y salir de los 8 El fútbol no le da Primero El fútbol No le da Decreció Decreció Con relación a los primeros partidos Medellín le ganó Con autoridad a Millonarios Perdió con Cali Pero jugando bien Y después de ahí Ha decrecido Ha bajado En el rendimiento Entonces Acá Es lo que tiene que preguntarse El técnico Fuera de eso El técnico hace revulsivos Y no cambia la historia De los partidos Hoy Cambió Hizo dos cambios de entrada Y no le dieron resultado Fuera de eso Trajo A Luis Luna Que él lo conocía Y pensamos Que iba a ser El jugador Que iba a marcar La diferencia En la mitad De la cancha Porque si uno trae A un jugador Como trae Una persona de confianza A su empresa Uno inmediatamente cree Que ese es Precisamente el hombre Que va a manejar todo En este caso Que va a dar equilibrio Que va a saber Meterse entre los centrales Que va a hacer todo bien Y resulta que el señor Luis Luna Hace todo mal Todo mal Y por eso hoy El técnico Lo cambió Y seguimos Y nos encontramos Con que Realmente Esto es Ricaurte Cano Y nueve más La defensa De terror La defensa Cada día peor La defensa Si Y bueno Pongamos a David González Pongamos a David González Ahí Bueno Pero la defensa Horrible Cada día peor Parece que no hay trabajo Porque a mi cuando llegó El señor Zambrano Me dijeron Que este hombre Iba a revolucionar Por esto Que porque era De la escuela De Juan Carlos Osorio Que él Iba a hacer Pressing Y yo no veo Ningún Pressing La defensa Repito Horrible Se hace un equipo Alargado por momentos Luna cuando viene No ayuda Cuando se retrasa Hacer de pivote No ayuda Anchico Tampoco Anchico Tampoco No vaya a mover La cámara Anchico Tampoco está Castro Yo no sé Yo no sé Castro En qué mundo anda Porque muy atropellado Y él sabe con la pelota Tiene velocidad Pero ahora Se dedicó Fue A otras cosas Precipitud Está chupando Con Enrique Zidair Precipitud Seguramente Ansiedad No sé No sé qué le pasa Realmente Y para los que me escriben Porque Medio Mundo me escribe Y pide la cabeza De Raúl Giraldo Vuelvo y le repito algo Que dije en un debate anterior ¿Qué? Y así me digan Acomodado Regalado Lo que quiera O que Raúl Giraldo Me está pagando No creo Aquí me paga Rafagol A mí no me paga Ningún Don Raúl Giraldo Entonces les quiero decir Lo mismo Que les dije la vez pasada Si hubiera un comprador Yo le diría A Don Raúl Giraldo Negocie No hay ningún comprador La vista No insistan más Con ese tema No hay ningún comprador Entonces ¿Cómo se va a ir El hombre El único hombre Que da la cara En este instante Y el único que mete la pata Entonces No podemos pedir La cabeza de Raúl Giraldo Tenemos que hacer Revolsivos Yo no sé Hasta cuándo Hasta cuándo Aguantamos Pero vos no anunciaste Pues que Hugo Pachuca Le iba a comprar Porque si las cosas Porque si las cosas Siguen así Zambrano también Será otro técnico Que cae ¿Qué hacemos? A los técnicos Los mantienen los resultados Y este equipo Y este equipo Cada día Decrece más Yo Sinceramente Muchos jugadores Buenos No veo No veo Uno ve a Elby Mosquera Pobrecito Y hoy Me quedo con calle Me quedo con calle No sé el técnico Porque él lo cambió al final Yo hubiera hecho otro cambio Meto a Blanco ¿Para qué se trajo Blanco? Le pregunto señor Zambrano ¿Para qué trajo a Giancarlo Blanco? Que es un buen jugador Demuéstrenos que es malo Porque Si no lo pone Yo No No me convenzo que es malo Para mí sigue siendo bueno Pero El técnico tiene que ponerlo Tiene que poner otra clase de jugadores A ver ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué? Bueno El grupo Gracias George González En la mesa de la polémica Del debate Le damos la bienvenida A esta hora A don Augusto Verosa El cirujano del comentario A ver cirujano Hola don Rafael ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer saludar Los televidentes Compañeros Bueno El tema Permítame una cosita Selección Colombia Lo de Juan Fernando Quintero Es tan espectacular Que yo sigo diciendo Que está en el top 10 Para esos jugadores En el mundo Que uno pagaría Para verlo jugar ¿No? Colocar esa cantidad De pases de gol Es tan espectacular Saber qué va a hacer Con la pelota Antes de que le llegue Es sensacional Es el Lionel Messi Modric No pasa de día Los jugadores en el mundo CR7 Entre ellos Juan Fernando Quintero Pues Hoy los argentinos Siguen gozando Los conceptos De los argentinos Que vieron el partido Allá en Miami Extraordinariamente Positivos En torno a Juan Fernando Quintero Lástima Lástima Que eliminó a Medellín De un campeonato Santiago Arias Santiago Arias Lesionado Se tuvo que devolver Ya para España Para la Atlético de Madrid El problema Lumbar En las costillas Bueno Y hace 15 días Si no es por cobrar Les dije No va más Pekerman Y no va Osorio Y no va Osorio Tampoco Tampoco va Osorio Se los dije acá Pero cuál es el perfil Del técnico Que están buscando El señor Ríos Urún Porque Del trabajo de Pekerman No quedó un solo técnico colombiano Ni un solo preparador físico Eso se llenó de argentinos A la lata 16 asistentes Eso no puede volver a suceder Comité ejecutivo De la Federación Colombiana De Fútbol Sus exageradas contrataciones De técnicos Y todos argentinos Y no más Pascuales Necesitamos un técnico Que visite Rafa A los estadios colombianos Que lo veamos en el Atanasio Y en todos los Donde haya fútbol Profesional colombiano Viendo jugadores colombianos Que tenga una excelente relación Con todas las categorías Pekerman No supo Ni quién era el técnico La sub-20 Ni la sub-17 En fin Pero es que vos no aportas nada Vos no aportas nada Vos es burlándose En fin Que realice cursillos Que realice cursillos En todas partes Tarjeta María Para Luciano Porque muy irreverente Y respetuoso Con el compañero Déjelo terminar Que visite Y que visite Las diferentes regiones del país Y haga cursillos Porque todos los Tengo en corazon Hacen cursillos Sin embargo Pekerman Nunca lo hizo Bueno Sobre Medellín Hoy en la rueda de prensa El técnico A la pregunta Que le dice Y Luna qué Luna qué Y qué de Barbosa Y qué de Anchico Reconoce Y por eso Lo cambió hoy de la titular Lo sacó a Luna Y entró a Parra William Parra Y dice que es que Luna no le está dando En los cambios de frente Se está equivocando mucho En la salida Entregando la pelota Y no es tanto así Es que no está marcando Profe Zambrano No tiene actitud Para marcar No es líder En esa zona En la recuperación Y hoy entró Nos hizo Nos colocó a ver A Barbaro A Barbaro Alejandro Barbaro Jugador argentino Tiene destellos Con apenas dos entrenamientos Y jugador Segundo tiempo Y me parece Que tiene muy buenas condiciones Este jugador Pero otro partido Donde roban al Medellín Otro fuera de lugar Otro gol En contra del Medellín Y hace ocho días El mismo técnico Zambrano Le pidió al presidente A don Raúl No estoy hablando por favor Respeta la intervención No pero lo juega nunca Si en Uruguay No la respetan Aquí en Colombia Se respetan Bueno está bien Pero lo juega nunca Y se contraturó Y Barbaro crack Y este Barbaro una barbaridad Utilizó cuatro Hoy dentro de las cosas Llamativas de Nacional Cuatro defensas centrales No dos Sino cuatro Todos centrales Bien raro Pero de todas maneras Ganó Atlético Nacional Y muy bien Como dijo 127 hojas de vida En el escritorio del presidente Llevan 10 Hablamos con él el viernes Estaba pernoctando en Panamá Estaba en vuelo internacional Y nos dijo Quedan 10 Y ahí seguimos Analizando Cual es el técnico ideal Para Atlético Nacional Que bueno Dejó 117 hojas de vida Bueno Vamos a la mesa Del debate de la polémica A esta hora Saludamos A don Juan Diego Arrollado Juan Diego Nacional mejoró Empeoró Se quedó igual Como la ven Hay que traer ya El nuevo técnico Buenas noches Rafa Gol Salud especial para usted Para todos los televidentes Hombre Me parece que Nacional Y como lo dijimos En el programa anterior Ojalá tenga la suerte Hernandarío Herrera De hacer una buena campaña De que comience a ganar De que comience a mostrar Fútbol El equipo Hay buenos jugadores Hay buenos jugadores Hay algunos que no quieren entrar Pero hay otros que sí Entonces que Acomode todo ese recurso El técnico Hernandarío Gómez Y lo adapte Y que hombre Ojalá él sea el que se quede Y que le dé a este equipo Pues el norte Que se necesita En la parte deportiva Es lo que más aspiramos Y lo que queremos Diga lo contrario Juga técnico Que es de las entrañas De Atlético Nacional Por si de pronto Algunos no lo saben De las entrañas Y que siente Esa camiseta verde Siente Que es uno de los problemas Que se ha afrontado En este equipo Que está llegando mucha gente Que le pesa la camiseta Piensan en otras cosas Mas no piensan En la camiseta Que se están poniendo Ese es el problema Que está afrontando Nacional El buscar un norte Lo puede dar ese técnico Hernandarío Herrera Y es lo que queremos Ojalá Ojalá Y los nombres que se barajan Como técnicos Pues hombre Déjenlo saber Y dejen trabajar al técnico A ver qué puede pasar Con Hernandarío Hernandarío ya ha trabajado La profesional Mostró El partido Mientras Bucaramanga Dejó dudas Se perdió ese compromiso Pero hoy Frente al Deportivo Pasto Fue otra cosa Un Nacional Muy bien parado En la cancha Con muy buena propuesta Ofensiva Con un trabajo De jugadores Que fueron entrando También ya en ese esquema Y en ese estilo Que quiere el técnico Hernandarío Herrera Un equipo agresivo En ataque Todas estas cosas Se conjugaron Para que hoy Nacional ganara Un buen partido En la ciudad de Pasto Entonces esto le da Punticos al técnico Al técnico encargado Para que A ver si de pronto La directiva dice Bueno Dejémoslo a trabajar A ver si de pronto Nos da el norte Que necesitamos En la parte deportiva El tema de Medellín Está difícil Muy difícil Porque uno Uno se encuentra hinchas Se encuentra gente Del equipo Y están bastante Confundidos Están Con esa preocupación Porque no ven No ven A la luz Una Una propuesta clara En cuanto a lo deportivo De este equipo El técnico Octavio Zambrano No parece que no encuentra O lo que le entrega A los jugadores En las variantes Inclusive uno se da cuenta Que no da No da el O sea El revulsivo Que todo el mundo espera Un equipo Que por momentos Se ve arrollador Y en la parte individual Pero por momentos Se baja Comienza bien Termina muy mal Solamente todo se suscita A lo de André Ricaurte Germán Ezequiel Cano David González Lo demás para de contar Los extranjeros no funcionan El caso de Jonathan Barbosa El caso del mismo de Luis Luna Hoy ingresó uno nuevo Barbaro Esperemos Mostró algunas cositas interesantes Esperemos que Se adapte al equipo Y que pueda hacer Alguna solución En cuanto a ese tema En la parte ofensiva Leonardo Castro Leonardo Castro Decía Gustavo ahora Que preocupante Es que Leonardo Castro Está jugando en una posición Que no es la de él Es que no es la posición de él Leonardo Castro Es atacante Es centro delantero Si usted la pone por banda Él nunca ha sido banda Él espera Ante centro De uno que actúe por banda Hoy por ejemplo Vimos un movimiento importante De los laterales La salida De Javier Calle Mientras estuvo Antes de la lesión Y la salida De Elvin Mosquera Mostró algo Medellín Por ahí Por ahí se puede haber ingresado Y puede haber llegado el equipo Entonces al unirse En el centro Caicedo Castro Y el mismo Germán Ezequiel Cano Pueden hacer mayoría O superioridad en América Y ahí pueden crear Y hacer los goles Que necesita el equipo Son muchas variantes Que se intentaron Pero que no fueron contundentes Y permitieron que Leones Llegaran al empate Aquí en el estadio De Tarasio Girardot Bueno muy bien Gracias Juan Diego Saludamos al gitano De la sabrosura Buenas noches gitano Buenas noches Mi querido Rafa Buenas noches amigos Televidentes Como saben estos muchachos Que desglose de nombres Y de movimientos De los jugadores En el terreno de juego Los clubes Mis queridos amigos Son un equipo Un equipo es La conjunción De diferentes elementos Que hacen La unión Que es una unidad Que se mueve En torno a ese equipo Un equipo No es uno No es el delantero No es el mediocampista No es el portero Individualidades ubicadas El uno aquí El otro allá Si la máquina Si la máquina no funciona No opera En función De lo propuesto Pues van a dar el traste Así tengan a dos Tres pelés Y cinco marodas En el terreno de juego Nosotros nos preguntamos Bueno ¿Qué es lo que está pasando? Ya oímos Con los equipos De la ciudad de Medellín Con el Atlético Nacional Y el Deportivo Independiente De Medellín Encontramos Que la reclamación Parte del Del punto En que estos equipos Hacen parte De la élite Del fútbol Profesional Colombiano Siempre han estado En los primeros lugares Bandeándose Entre los ocho De Colombia Y no admitimos Bajo ningún Punto de vista Que Un equipo como El Bucaramanga Venga y le gane El Deportivo Independiente Medellín Ni que un equipo Como A Nacional Quiero decir Y que Leones Venga y le haga Un buen partido Al Deportivo Independiente Y se le lleve Un empate No lo podemos admitir Y nos preguntamos Entonces Bueno Pero ¿Dónde está La razón? ¿Quién tiene la culpa De esto? ¿Realmente soy yo El culpable? ¿O es el contendor De turno El que no me permitió Hacer lo que yo Presumía hacer En el terreno del juego? Mis queridos amigos Ustedes han visto El Deportivo Independiente Medellín No jugó mal No jugó mal Se encontró Con unos muchachos De Leones Que en la primera parte Los primeros 45 minutos Le montaron Un 1 a 1 Y les bloquearon El accionar futbolístico El Deportivo Independiente Medellín Que hacía lo posible Por encontrar La jugada Y siempre chocaban Con los muchachos Del equipo visitante ¿Qué pasó Con Atlético Nacional? Fue un desastre Atlético Nacional Porque perdió Con el Bucaramanga Pues no El Bucaramanga Hizo su mejor partido Creo que En los últimos tiempos Aquí en la ciudad De Medellín Merced a eso No sé Donde está El cuy de esto Pero Todos estos equipos Por muy chicos Que sean Cuando vienen allí A la ciudad De Medellín Ese día Hacen su mejor partido De la temporada Jugando fútbol Nos han regalado Unos momentos futbolísticos Buenos Que la hinchada Lamentan En no haberse podido Quedar con los puntos Algunos Y otros con los empates A ver que También Les incomoda Pero ese es el fútbol Misterios amigos Y tenemos que admitirlo así Gócense El superdebate Bueno gitano Y cerramos aquí En la mesa del debate Y charrúa Andrés Cuellonulles Hoy relató El partido nacional Muy bien Lo felicito Un placer relatar Para su equipo deportivo Bueno Buenas noches para todos Aquí estamos En el superdebate Sinceramente Medellín Me sorprendió Porque el primer tiempo Esperaba que fuese Como el planteo Que hizo frente a la equidad Buen planteo Inclusive Con un luna Retrasado No permitía Jugar Tenía todo Para salir adelante Apareció el gol De Caicedo Eso a mitad de semana En el segundo tiempo Se olvidó de jugar al fútbol Y Equidar Le hizo partido Y ahí terminó el empate ¿Por qué hablo De partido anterior? Porque fue un calco De lo que pasó Esta tarde De Atalacio Girardot Fue un calco El primer tiempo Fue totalmente Para el equipo De Leones Increíblemente Leones El penúltimo De la tabla Le hizo partido A Medellín Y después En el segundo tiempo Recién se acordaron De jugar Y buscar las ocasiones De gol Leones Se dedicó solamente A defender Y Medellín Buscando Y buscando Y buscando Hay una atajada enorme De David González Que es un antes Y un después En el partido Porque el gol En offside El gol En offside Del jugador Del jugador De Leones Le da Luna 0 Y eso es El estupor Total En el estadio Es increíble Jugaba mejor Medellín Ganaba Leones Lo de Medellín En el segundo tiempo Hay jugadores Que reiteran Reiteran De que están jugando En fuera de posición Y que también Están jugando Si se quiere Porque el técnico Los pone Pero no tienen confianza Parece que no tienen sangre Es increíble Lo de Luis Luna Ya es reiterativo Señores Ya es reiterativo El otro día Jugó retrasado Y lo hizo bien O sea Defensa central Zambrano Utilízalo como hacía En el fútbol de Ecuador No inventes No lo pongas En la media cancha Yo no soy el dueño De la verdad Pero ponelo como Defensa central Pero si lo quiere hacer Jugar Si lo quiere hacer Jugar Porque es ecuatoriano Bueno Seguí narrando Charrúa Seguí narrando Te va muy bien Narrando Y Juliana Chico Juliana Chico Juliana Chico Es otro Juliana Chico Es otro Que la media cancha Se equivoca Excelente La columna Tarjeta amarilla Se van a contratar De Europa Narrando Tarjeta amarilla Por burletero Y además Por orden de Luciano Termine Oiga Muy grave eso Por presión Por presión De los hinchas La columna Que tiene Medellín La columna Que tiene Medellín Para mí Es David González Ricaurte Y Cano Cuando los tres No funcionan El equipo no funciona Y en el segundo tiempo Apareció una jugada Brillante De Ricaurte Brillante la jugada Fue de otro partido Parecía James Parecía Quintero Brillante la habilitación Para el empate Y el gol de Cano Atlético Nacional Por su parte Atlético Nacional Todos esperábamos Que ganara Porque Pasto Es un equipo Que está peleando El descenso Y Atlético Nacional Hizo lo que tenía que hacer Ganó Ganó bien Podía haber sido Por mucho más Lo que pasa es que No le dan la confianza Al técnico Acá hace un ratito Luciano decía Hay que ver Que es lo que pasa Con Herrera Hay que ver Y yo le digo a usted Señor televidente De que si lo sacan a Herrera Ahora es un grave error Porque la gran pregunta Es a quién van a poner Y le digo al presidente Nacional Que no le creo Que tiene 117 Currículums Dejado de lado No le creo Porque seguramente No hay la cantidad De técnicos libres En este momento De las que él dijo Estoy seguro Que no tiene a nadie Para poner No hay un plan B Ojalá lo tenga Nacional Bueno De pronto por ahí Mucho técnico De sonido varado Esta poca Y ya regresamos con ustedes Permiso Ya vuelve El super debate Por Telia Antioquia TV en grande La lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos De venta autorizados Apuesta legal Por la salud En Hidroituango Trabajamos sin descanso Para superar Todos los retos Y en cada meta lograda Están los miles de corazones Que nos han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país Que se ha unido En solidaridad Gracias Seguimos poniendo Nuestro corazón Y nuestra fuerza Para cuidar la vida El ambiente Y superar este momento La esperanza Sigue viva Hidroituango Es Colombia Tito tengo una duda Existencial ¿Hay penal? Penal El arquero Se hace la señal de la cruz Y dice Por favor Diosito Haceme tapar este penal El que va a patear Dice Diosito Haceme hacer este gol ¿Para quién juega Dios? ¿Lo hace o lo ataja? Yo creo que Dios juega Para el equipo Que mejor se entrenó En la semana Profe Mira vos De fútbol Se habla así No se pierdan El estreno De fútbol Se habla así Este 6 de septiembre Por DirecTV Sports 8pm Canal 610 Y 1610 en HD Los gobiernos Tenemos que buscar Al ciudadano Darle más amor A la gente Esta gobernación Queremos estar más cercanos A los ciudadanos Porque sabemos Que si entendemos A los ciudadanos Si estamos cerca A ellos Somos capaces De detectar Todas las necesidades De responder Con obras Y con proyectos Para que la gente Sea más próspera Y sea más feliz El mejor gobernador De Colombia Luis Pérez Gutiérrez Antioquia Piensa en grande La nueva brocha Goya Con sistema monoblock Me cansa menos Ahorro más Y gasto la medida exacta De pintura Si no pintas con Goya Pues le queda macheteado Como decimos en el gremio Ahí están pintados Goya La aplicación perfecta Con una inversión Superior a los 50 millones De pesos La alcaldía de Envigado Le entregó a la policía 72 dispositivos Que permiten La verificación De antecedentes Por medio de números De cédula Pasaportes Cédulas extranjeras Placas de vehículos Motos Y maquinaria pesada Así como los e-mail De los celulares Además la alcaldía Instaló 30 botones De pánico En la zona comercial Que están enlazados Directamente con la policía De esta manera La administración municipal Contribuye a que Envigado Sea la ciudad más segura De Colombia Vivir mejor Un compromiso con Envigado Por economía Garantía y calidad Tu marca de herramientas Echitud Una compañía En el taller Y en el hogar Una marca de experiencia Y con mucha variedad Herramientas Echitud Una herramienta de calidad Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Volvemos al Superdebate El programa diferente A todos No olvide de lunes a viernes Este debate Son tres horas Por emisora Claridad Y ahora Usted Usted nos puede ver Nos puede oír Nos puede sintonizar Todos los días A través de www.rapagol.life Todos los días Por ejemplo Este programa Ahora ya lo puede ver En directo también A través de la aplicación Si no está al lado El televisor En el celular En la tablet En el computador Y en vivo Y en directo Puede ver el Superdebate Al final del partido De hoy Hablamos con Germán Ezequiel Cano Que marcó el gol Fue la figura del juego Del rojo Y así habló Al final del partido Con Don Elkin La voz Figura de la cancha Fusion Tienda El que es caballero Repite y repite Y sigue repitiendo Porque en Fusion Tienda Usted consigue Los mejores tenis Zapatos Todo a crédito Sin cuota inicial Don Germán Ezequiel Cano Felicitaciones por el gol Pero le quedó Creo que faltando Al Medellín Y sobre todo El tema de ganar Si así es La verdad que No hicimos un gran partido El equipo No jugó bien Tenemos que seguir Trabajando Mejorando En lo que En lo que venimos haciendo Y esperemos Sacar esto adelante Lo más próximo posible Te entrego Estos espectaculares Conver Sol Star Si no lea la talla Allá en el centro Comercial Unicentro Los puede cambiar Hay que darle algún mérito Al rival ¿Qué mérito le da Este equipo juvenil Leones? No, nada Que se entregó al máximo Que con la actitud Dentro del campo Creo que hizo Un gran papel Sacó un resultado positivo Que ellos necesitan mucho Pero bueno En síntesis La verdad que No estuvimos a la altura Y esperemos que Que tenemos que trabajar Toda esta semana Para sacarlo adelante El jugador más deseado Todo el partido Figura en la cancha Sex Underwear Donde consigue una línea Deportiva Línea para toda la familia En Boxer ¿Ya lo estrenó Los que le entregué La semana anterior? Sí, ya están viejitos Así que voy a tener que renovar Bueno Grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión También le entregó Este otro trofeo Y que sirva de motivación No solamente para usted Sino para el equipo Porque jugadores hay Sí, así es Estamos convencidos De que son grandes jugadores Que tenemos que trabajar Y siempre es una tormenta Siempre sale el sol Y esperemos que Que sea esta semana Para poder trabajar bien Porque equipos tenemos Jugadores con gran pie tenemos Entonces hay que ajustar Un poquito Para sacar esto adelante ¿Justifican algo El hecho de que el aficionado Al final protesta y silbe? Es normal El aficionado va a exigir Y nosotros tenemos que responder Dentro de la cancha Hoy no lo hicimos Y esperemos que El próximo fin de semana Podamos ganar Que yo lo diga pues Muchas gracias Él es Germán Ezequiel Cano Gana Cada ocho días Con el gran equipo De Rafa Golinares En la figura Este es el super debate Gracias a Ed Finlavó Sacamos las conclusiones Del juego Medellín Luciano No, pero yo voy a decir Solamente una cosa Ala, acaso el grupo Pachuca Ala no se muere Por comprar al Medellín Ala Y acaso el Manchester United No estaba loco Con libras Esterlinas Sobre la mesa Para comprar al Medellín Ala Y digo esto Porque el señor Se lo dice Que a Medellín no lo quiere Comprar nadie Entonces me extraña Me extraña Cuando él fue De los voceros Del grupo Pachuca Que iba a comprar al Medellín Y ahora sale con el cuento De que no Que eso era caña Que a Medellín no lo quiere Comprar nadie Oiga yo A esta hora Tengo la crítica Es para el técnico Octavio Zambrano Él no pidió centrales Y ahí está el problema Trajo un jugador Para la posición De volante de contención No rinde No era el hombre Luis Luna Trajo a Barbosa Tampoco era el hombre Y trae ahora uno Que es de ataque Como el señor Barbaro Donde no se necesita Necesitamos otra clase De jugadores Entonces el técnico Está muy equivocado Se lo dije Cuando terminando La rueda de prensa Extra micrófono A Zambrano Le dije Usted tiene un jugador Ahí que podría reemplazar Maravillosamente A Díder Moreno Porque tiene el biotipo El fondo físico La capacidad Lo que pasa es que No lo puede emplear Me dijo Si dele 8 entrenamientos Y verá que Murillo Podría solucionarle ese tema Al Medellín Me dijo Tiene toda la razón Lo que pasa es que como Oiga se volvió a lesionar De otro tema Pertús Me lo dijo el técnico Ahorita Extra micrófono Pertús se recuperó El problema lumbar De la columna Acuérdese que cayó mal Y ahora tiene otro problema Que se me va a demorar Y por eso no podemos hacer El ensayo con Murillo Como volante recuperado Está muy difícil El camino para Medellín Pero está salvable Porque tiene buenos jugadores Tiene que el técnico De pronto tratar de buscar Acomodar a los jugadores En la posición natural Si Bill Luna vino Y era central Porque no lo pone de central Si que ahí preocupa Porque es muy lento Puede que rinda de central Y ponga a Leonardo Castro Como centro atacante A que alterne ahí Con O con Caicedo O con Cano No los tres Porque ahí es donde se muere Castro Yo tengo la convicción De que el Deportivo Independiente Medellín Lo logrará Mejor posicionamiento En los ocho de Colombia Zambrano Cuidado Empataron Medellín Y Leones O sea Medellín perdió puntos En carácter de local Y frente al penúltimo De la tabla Y la gran Pregunta Es ¿Quién es el lateral Izquierdo titular Que tiene Medellín? Porque siempre está cambiando O Mosquera O Calle Y ahora Pelosa dice que Calle Todavía se contraturó No juega nunca Y se contratura O sea No tiene suerte Medellín en el lateral izquierdo O Mosquera O Calle Perfecto Además el hermano de Tricardo Ha jugado dos partidos Tenemos ya Los hinchas de corazón Con eso Cerramos lo de medir Hablan así El final del juego Con Don Elkin Vamos a saludar Al hincha De Independiente Medellín Ese hincha De corazón Ese que siempre Acompaña al equipo Y la opinión ¿Qué pasó? Independiente Medellín Uno Leones Otro ¿Qué piensa amigo? ¿Por qué echan la hinchada Del estadio? Esos partidos Así tan Tan Infridícolos ¿Usted qué dice señor? Me sin volumen De juego No hay derecho Que jueguen con hinchada Ni en administrativo Ni en lo futbolístico Este es el mejor Hora de venir Con la familia No hay ganas Si los directivos No quieren que nos digan Que nosotros Venemos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué dice usted? No, yo no entiendo Esa al técnico Tan miedoso Metemos un pedazo De técnico No es donde lo sacaron Y esa defensa Al Medellín Pues te digo Es de papel esto Señor Mis respetos ¿Qué piensa el partido? Oh mano El partido muy regular Medellín en la defensa Míjole Hay que meterle Hermano calle Metámosle más Míjole Metámosle Al técnico del Medellín Míjole Le falta Le falta mucho papito Señora ¿Qué piensa? Que el dueño del Medellín Nos entregue el equipo A nosotros los hinchas Porque así llenamos el estadio Si él se queda No Lo dejamos vacío ¿Usted qué dice compañero? Sí Que cambiamos al técnico Nos sirve Siempre salvando Caicedo O Cano Mire que la hinchada viene Hoy vinimos muy poquito El próximo no va a venir nadie Sigo saludando Esta afición del equipo rojo De Antioquia Señor Que Dios lo bendiga Cuente que vio Muy berraco Hermano Es que Como que traen un paquete De esos hombres En el jugador Para Medellín De esos tenemos mucho aquí ¿Quién? Ese muchacho Bárbaro Bárbaro Eso pa' qué hombre Y fuera de eso hermano Esa displicencia Con la que está jugando Ese equipo hermano Eso es displicencia hermano Le falta huevo A esa gente hermano Señor ¿Usted qué piensa? No Mientras recaute Sea el de contención Bueno ¿Usted qué dice señor? El independiente Está muy malo Porque el equipo del pueblo Toda la vida A ver señor ¿Usted qué dice hombre? Hombre la voz No es justo Que critiquemos Como dice el compañero A Barbaro Que no lo hemos visto Pues en su nivel Aquí lo que nos metieron Es un tapado Con Luna Y con Barbaro Con este otro Barbosa ¿Qué dice usted hombre? Lo único rescatable Del Deportivo Independiente Medellín La hinchada De resto Y fuera el presidente A ver hombre ¿Usted qué dice? Muy triste la voz Muy triste Con el Medellín El equipo partido Sin convicción Y muchos jugadores Sin al nivel Muy mal Muy mal Bueno Señoras y señores Mis respetos para ustedes Que acompañan al equipo A Independiente Medellín Bendiciones para ustedes Bueno Muy bien La don Elkin Lavó a la gente De Independiente Medellín Ahí están los Hinchas de corazón Esta pausa Ya regresamos con ustedes A nombre de Fusión Tienda Donde usted encuentra Todas las marcas De zapatos deportivos Solo Originales En Fusión Tienda Póngase el cachaco Con esos zapatos Queda muy lindo Este Converse Es especial Para Dama Y como le parece Corresponde esta combinación Más espectacular Así y blanco Converse Que barbaridad Converse clásico En cuero blanco Para lucir jóvenes Y cómodos Fusión Tienda Todo a crédito 50 inicial Fusión Tienda El mundo En tus pies Fusión Tienda Tenis de las mejores marcas Eres una manta De los deportes En DirecTV Es por Colombia También Por eso llegan De Fútbol Se Habla Así Y Central Deportivo Dos programas Exclusivos De DirecTV Hecho 100% En Colombia Con tono colombiano Y una nueva manera De hablar de fútbol Con toda la información Deportiva nacional E internacional Así que prepárate Para vivir Lo mejor del deporte Con DirecTV Sport No te pierdas De Fútbol Se Habla Así Presentado por Tito Puchetti Y el Profe Magnoli Donde estos dos grandes Del fútbol Se ponen en la tarea De cambiar la manera En que hablamos de fútbol Haciéndolo como nos gusta De forma clara Y con argumentos Encuéntralo de domingos A viernes A las 8 de la noche Y alístate Para ver a estos Crack en acción Y como si fuera poco También llega Central Deportivo Colombia Un noticiero Para mantenerte Enterado sobre todo Lo que pasa En el mundo deportivo Una recopilación De los mejores momentos Y resumen De los grandes eventos Del deporte Local e internacional De lunes a viernes A las 9 de la noche Todo esto por DirecTV Sport Canal 610 Y 1610 en HD Llama ya Al numeral 332 Y no te pierdas Nada de lo nuevo De DirecTV Sport Colombia Bueno y estamos Estas camisas Esas corbatas Esa corbata Luciano Esa camisa suya Son Cobelo El almacén De la moda En Medellín Si señor Cobelo Es el almacén De la corbatas Allí tenemos accesorios Camisas Tres corbatas Mancornas Todo En Cobelo El almacén De las corbatas En Medellín En el centro comercial Pioneros Local 105 106 De Cobelo Comercializadora Jorge Londoño 10 años De la mano de Dios Rumbo a la excelencia Señor rector Señora rectora Con todo lo que necesita Su institución educativa Llámenos PBX 448 36 62 De Jorge Londoño Bueno ahora si Para estar bien De seguridad Usted Donde es que lleva Su carro Mi estimado Juan Diego Rafa yo lo llevo Allí a Unifrenos Ahí subiendo por San Juan Antecitos de la carrera 70 Donde mantengo Mi carro óptimo La atención Y todo lo que necesita Mi vehículo Lo encuentro allí En Unifrenos Si porque ya tenemos También cambio de aceite Le hacemos mantenimiento A su carro Amortiguadores Todo Suspensión En Unifrenos En San Juan Con la carrera 70 Y estamos con Corví La nueva era del vidrio Cielos rasos Con tecnología de punta Esto es lo último Llámenos Info 448 0620 De Corví Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande En Hidroituango Trabajamos sin descanso Para superar Todos los reyes Y en cada meta lograda Están los miles de corazones Que nos han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país Que se ha unido En solidaridad Gracias Seguimos poniendo Nuestro corazón Y nuestra fuerza Para cuidar la vida El ambiente Y superar este momento La esperanza Sigue viva Y Hidroituango Es Colombia Lo ha metido Lo ha metido Lo ha metido Entendemos a los ciudadanos Si estamos cerca A ellos Somos capaces De detectar Todas las necesidades De responder Con obras Y con proyectos Para que la gente Sea más próspera Y sea más feliz El mejor gobernador De Colombia Luis Pérez Gutiérrez Antioquia Piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Soy digital Soy digital Impresión digital En gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de la vida De locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-7071 La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos De venta autorizados Apuesta legal Por la salud Los gobiernos Tenemos que buscar Al ciudadano Darle más amor A la gente Esta gobernación Queremos estar más cercanos A los ciudadanos Porque sabemos Que si entendemos A los ciudadanos Si estamos cerca A ellos Somos capaces De detectar Todas las necesidades De responder Con obras Y con proyectos Para que la gente Sea más próspera Y sea más feliz El mejor gobernador De Colombia Luis Pérez Gutiérrez Antioquia piensa en grande Sigue viendo El super debate Por Teleantioquia TV en grande Retornamos al super debate 163 Y la tercera En el estadio El Deportivo Cali Con 5.210 Espectadores Los resultados De la fecha Número 9 Del campeonato Colombiano Pero primero Vamos con el acumulado Primero Medellín 129.385 Segundo Bogotá 101.210 Tercera Cali 66.617 El equipo Con más asistencia Nacional Con 76.397 Espectadores Resultados De la fecha Número 9 Jaguares 1 Petrolera 0 Boyacá Chicos 2 Solima 1 Bucaramanga 2 América 3 Huila 0 Santa Fe 1 Envigado 2 Patriotas 1 Los otros resultados Medellín 1 Itagüileones 1 Cali 3 Equidad 0 Pasto 0 Nacional 2 Millonarios 1 Junior 1 Y mañana El partido entre Río Negro Águilas Y el equipo Once Caldas La tabla Quedó así Primero Equidad 22 Segundo Once Caldas 20 Tercero Tolima 19 Cuarto Junior 17 Quinto Nacional 15 Sexto Cali 15 Séptimo Santa Fe 14 Octavo Medellín 13 Noveno Para Petrolera Con 13 10 Para Río Negro Águilas Con 12 La casilla 11 América Con 12 Puesto 12 Millonarios 11 Puesto 13 Bucaramanga 11 14 Chico Con 11 15 Aguaret 9 16 Para Patriotas Con 7 Puesto 17 Envigado Con 6 Puesto 18 Pasto Con 6 Puesto 19 Itagüila Con 5 Y el último Huila Con 2 Puntos Y la próxima fecha Del campeonato Colombiano Patriotas Envigado Huila Itagüila Envigado Millonarios Santa Fe Será rival De Boyacá Chicó América Será rival De Pasto Y los partidos De la fecha Número 10 Tolima Contra Medellín Próximo Sábado A las 8 De la noche Equiámbra Entar Río Negro Águilas Sonsecalda Semide A Junior Petroleras Será rival De Bucaramanga Y cierra La jornada Número 10 Nacional Contra Envigado Próximo Domingo A las 8 De la noche Señal Cerrada Televisión Para el País Y hay que decir Que el día Jueves A las 7 Y 45 El día 13 De septiembre Juega Nacional Contra Junior Por la Copa Colombia Es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos Alveraes Y tenemos la pregunta De Rafa Gol Pensando en grande Y era la pregunta Para todos Y cada uno De los televidentes Que está participando En esta noche ¿Cuántas veces Ha sido campeón Nacional De la Copa Colombia? La respuesta La tiene el doctor Manuel José Molina Buenas noches Doctor Manuel José ¿Cuál es la respuesta Del Dan Carton? Hola Hola a toda la gente De Rafa Gol Mi nombre es Manuel Molina Aristizábal Soy el gerente general De los hoteles Dan Carton Medellín Bienvenido siempre ¿Cuál es la respuesta De la pregunta Pensando en grande? Si Nacional Ha ganado Tres Copas Colombia En el 2012 En el 2013 Y en el 2016 Excelente Esa es la respuesta Para que usted Hincha de corazón Pues participe Por nuestros premios ¿Usted es hincha Nacional o me equivoco? Es hincha Nacional Del Barcelona De Messi De Rafa Gol Ah que bien Lo felicito Usted está con los ganadores Siempre ¿Qué hay de la vida Del hotel Dan Carton? Háblenos de las novedades De este espectacular hotel Que hay en Medellín Para el mundo Si yo creo que como paisanos Tenemos que sentir orgullosos Somos el hotel Somos el hotel líder De la ciudad Estamos dentro De los líderes No solamente De Colombia Sino de Latinoamérica Y obviamente Es un hotel Que está Hoy Renovado Y remodelado Con alta tecnología Es el primer hotel De esta categoría Que está totalmente En En Domótica Eh Que es un hotel Con toda la tecnología De De última gama Y la verdad Te digo que Que nos sentimos Muy felices Porque competimos A nivel mundial Con todas las marcas Que lleguen Excelente Este fin de semana Don Rafa Gol Me va a quedar En el hotel Dan Carton Gerente Recomiéndame Porque yo cada año Hago votos Amorosos Con mi novia Eh Que habitación Me recomienda Si mira Tenemos una suite Espectaculares Te voy a decir Son los colchones Más Lujosos De Del mundo O sea De categoría mundial Pero para que Te des cuenta Es Hay un programa Que se llama Sueños del Carton Que es con champaña Con flores Con unos detalles Que con absoluta seguridad Sorprenderá a tu mujer Señora Gracias y señores Sueños De Carton ¿Cierto? Sueños del Carton Don Rafa Golinares No me esperen En la casa esta noche Y no vino Y se ve No vino A ver Luciano Un número Del 200 Del 1 al 227 101 El número 101 Corresponde A la señora Margarita Salazar En el municipio De Sabaneta Seis personas Ven en el programa Tres hombres Tremos jueves Gustavo Número 11 El número 11 Corresponde Al señor John Tamayo En Ibagué Están viendo El programa Cinco personas Tres hombres Dos mujeres El número 88 El número 88 El número 88 Está en el municipio Está en el municipio De Itagüí Seis personas Ven en el programa Tres hombres Tres mujeres El número 69 El número 69 Es de un amigo mío Corresponde Al señor Weimar Zapata En Bogotá Está a esta hora Tres personas Ven en el programa Un hombre Dos mujeres El 48 El número 48 Corresponde a otra Dama A la señora Hinchas del Medellín Integrantes del grupo Amo al Medellín Marcela Restrepo También Mariela Lopera En Don Matías Hinchas del Medellín En Loreto En el barrio Buenos Aires San María El Socorro Osorio En sus cumplidios Número 88 Al abogado penalista Marco Antonio Mejía Y un saludo Para Chalo García Y su parranda Vallenata Para Fernando Chica Y su combo hispano El maestro En compañía De su hijo Fernando Chica Jr No se pierda En el programa Para los muchachos Del CRSM De Colombia En el barrio Caribe Johnny Echavarría Giovanni Restrepo Que no se pierda Tampoco el programa Para el número uno Jorge Londoño Y para Cristian Leandro Zapata Con su bella no viene Bueno En la estación de policía En Barú En Cartagena A los muchachos Allá de la estación de policía Un saludo cordialísimo A Freddy Pasaporte En la Alpujarra Marisabel Y André Felipe García En el barrio 12 de octubre Y Doña Beatriz Elena Osorio Para los muchachos De RCN Televisión En Bogotá Que me trataron muy bien Para José Para Jorge Para el embajador de Uruguay Y los cónsules de Uruguay En Bogotá Muchísimas gracias Por el cariño Y el saludo Para todos Como siempre Bueno Y me queda el vitrinazo Para Yesid Aguirre En Conchores Confort Para Nancy Yolguín En Laureles Para Julián Estrada Industrias Pétalo Y Carlos Zambrano En Apuesta MiJugada.com Se nos ha acabado el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo No olvides Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso Gracias Música 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 Gracias por ver el video.